De acuerdo con un informe de inteligencia presentado por la CNN este jueves 8 de agosto, se detalló que el FBI se encuentra en alerta por posibles ataques contra la Convención Nacional Demócrata, la cual se celebrará del 19 al 22 de agosto en Chicago, en represalia por el atentado al candidato republicano Donald Trump. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional siguen preocupados por la posibilidad de que se produzcan actos de violencia de seguimiento o represalia tras el intento de asesinato del 13 de julio de 2024, relata el documento. Las fuerzas de seguridad aún no han identificado la preparación de ningún ataque concreto, pero se encuentran en investigaciones, porque hay personas en algunas comunidades en línea que han amenazado, alentado o hecho algún tipo de referencia a actos de violencia en respuesta al intento de asesinato. Además, el documento también advierte que la división política ha provocado violencia en el pasado, y algunos radicales ven en las tensiones políticas y sociales como una oportunidad para usar y promover la violencia con objetivos ideológicos. Se espera que en la Convención Demócrata se congreguen unas 50.000 personas, incluidos políticos de alto perfil y autoridades como el presidente Joe Biden, así como la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.